La presidenta de Canaco Servitur Morelia, que también forma parte del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, Alondra Villaseñor, mencionó que empresarios y comerciantes están dispuestos a trabajar en conjunto con las autoridades en el tema de seguridad, pero puntualiza. Ni el municipio de Morelia, ni el gobierno del Estado tienen los elementos suficientes para atender las necesidades de la capital michoacana. Hacen falta policías, dice la presidenta de Canaco Servitur Morelia. ¿Si ratificas entonces que no hay confianza, porque lo dice ahorita, en lo que se refiere a las fuerzas de seguridad, tanto en el estado del municipio que prefieren a seguridad ciudadana? No, 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 no. Es trabajar en conjunto, trabajar en coordinación. Yo creo que no tenemos, lo que comenté fue, no hay policías suficientes para abarcar todos los sucesos o abarcar a toda la ciudad. ¿No tienen, no tienen la fuerza y la capacidad en esto? Toda, yo creo que sí tienen la capacidad, sí tienen la... ¿No tienen elementos? Exacto, yo creo que la... ¿No tienen la capacidad, no hay capacidad? Podría decirse que faltaría esa parte de tener más elementos a la policía, pero al final creo que es trabajar en coordinación.